Abril de 2006, simultáneos allanamientos en la legua permiten desbaratar la banda de los cara de pelota. 18 detenidos, 16 procesados y una de las primeras condenas por asociación ilícita luego de la reforma procesal penal iniciada con el nuevo siglo. Yo en general creo que la reforma procesal penal en la capacidad de persecución de delitos de crimen organizado ha sido en general una buena noticia más que una mala noticia. Con esta reforma el Consejo de Defensa del Estado pierde la facultad de investigar el narcotráfico. Las fiscalías dirigen en forma exclusiva la investigación de estos delitos de manera descentralizada. Un año antes de la captura de los cara de pelota se promulgó la ley 20.000, una nueva forma para sancionar este ilícito. Yo en lo personal creo que tenemos una ley muy moderna, una ley que fue hecha con un alto estándar que tiene muy buenas técnicas de investigación que necesariamente se puede perfeccionar y se puede mejorar, sí. Con las nuevas herramientas de esta ley, la Fiscalía Sur va ahora por la banda conocida como Los Gaete, asentada en la población La Victoria. 18 detenidos, armas, 45 kilos de cocaína y mucho pero mucho dinero en efectivo. El papelillo de pasta base o el cigarrillo está entre 1.000 y 2.000 pesos, por lo tanto las sumas de dinero que se van pagando son de 1.000, en billetes de 1.000 o en billetes de 2.000. Y ahí viene este gran volumen de billetes. Le encontramos más de 280 millones de pesos en efectivo, metido en sacos de papa, en los entretechos de las casas. El negocio es lucrativo, no solo porque es ilícito. María Paz Donoso es economista y estudió el narcotráfico desde esa perspectiva. Cuando una persona tiene un tema de adicción, o sea, un consumo problemático con esta adicción relacionada, la demanda nosotros en la economía decimos que es inelástica. En este caso, quien está ofreciendo la sustancia, tiene más libertad para cobrar precios más altos, porque la persona al tener un tema de adicción está dispuesta a pagar más, porque es una cosa que ya va en la salud, va en las reacciones físicas que tiene. La caída de los reyes del narcotráfico en la población La Victoria. Junio de 2008 y nuevamente el foco apunta a la población La Victoria. Cae la banda de los Caradejarro, liderada por la familia Cavieres. 22 detenidos, incluido un abogado. 25 propiedades, autos, caballos, armas y un patrimonio de 400 millones. El comisario Johnny Fica es el jefe de la brigada investigadora de lavado de activos y crimen organizado de la PDI. Es tan lucrativo el negocio del narco que la plata se vuelve un problema. La persona no es tan rápida en colocar en circulación ese dinero y se le empieza a acumular. Por lo tanto, la única forma es incorporar ese dinero al sistema financiero bancario. El tema es cómo lo hago. Entonces, ahí es donde el traficante, en este caso, requiere o utiliza operaciones de lavado. Es por esto que el narcotraficante está obligado a incorporar nuevos actores. Se debe constituir como una organización criminal. Finalmente está obligado a crearla, no solo por el tema del lavado activo, sino que porque el traficante que opera a nivel local, en la medida en que él va creciendo dentro del mercado del tráfico de drogas, empiezan a aparecer una serie de otros problemas. Estos problemas son las peleas con las otras bandas por el dinero, la droga y los territorios. Este gráfico da cuenta de las incautaciones de cocaína y sus focos principales. Este otro, las denuncias por armas. Y este último, los homicidios. Los tres delitos están asociados geográficamente. Entre el año 2019 y 2020, las incautaciones que realizó la PDI de armas convencionales aumentó en un 18%. Entre las armas, la Glock es la preferida de los narcos porque incorpora varios accesorios. Hay cargadores de distintos tipos, incluso unos circulares, a los que el AMPA le denomina Mickey Mouse, donde básicamente transforman la pistola en una submetalladora. En julio del 2018, cae la banda de los huatones en la Comuna del Bosque. 23 detenidos, un patrimonio estimado en mil millones de pesos y armas de fuego. 18 formalizados por asociación ilícita y tráfico de drogas. Hay que incautar la droga, hay que incautar los bienes, las armas, hay que incautarla. Pero si la queremos desbaratar completamente y impedir que vuelvan a operar, tenemos que atacar la lógica del grupo. Y la lógica del grupo, el grupo criminal, es justamente el aspecto económico financiero. Hay que desfinanciarlo. Entonces hay que quitarle el patrimonio, hay que desfinanciar, hay que quitarle el dinero. Porque es ahí donde les duele. Pero hay quienes plantean otras fórmulas para combatir el narcotráfico. El ensayo de intentar regularizar es el intento de arrebatarle el mercado al narcotráfico. El día del olor es lo que es esto. En Uruguay legalizaron la marihuana para quitarle el mercado a las organizaciones criminales. Esto lo proponen economistas liberales. Legalizar permite regular el mercado y cobrar impuestos. Pero, ¿cómo ha resultado esto en Uruguay? En estos años Uruguay ha aumentado sus niveles de violencia criminal. Tiene tasas de homicidio cada 100.000 habitantes, las más altas del cono sur. Tiene, digamos, disputas territoriales en algunos sectores de Montevideo y en zonas urbanas marginales del interior, muy similares a lo que uno ve en Chile hoy. Y eso está estructurado en torno a otro tipo de mercados. Digamos, gente que antes traficaba también marihuana, hoy trafica o sigue traficando pasta base, cocaína. Para Juan Pablo Luna no hay balas de plata. El tema debiera ser abordado como una política de Estado, más que como parte de la agenda de gobierno de turno. Hola, soy Nel. Yo soy Bastián. Somos Drag Club. Dos veces al mes probamos drogas para ver cómo nos afectan. Esto es En Holanda, un programa financiado por el gobierno, donde jóvenes informan sobre los efectos y los riesgos de consumir drogas. Lo curioso es que la consumen en pantalla para vivir la experiencia. Somos un programa educativo y nuestro eslogan es Nosotros nos drogamos para que tú no tengas que hacerlo. Advertencia. Este video tiene fines educativos y de retención. En ningún caso pretende promover el consumo. ¿Qué es esto? El MDMA es el amor del mundo. Mostrarlo, educar, que se entienda de qué se trata. Mucha gente me habla por Instagram, me pregunta cosas, me pide consejos. León Labiú es un actor chileno que se define como psiconauta. También sube videos a las redes sociales instruyendo sobre cómo consumir drogas de forma responsable. Esto fue lo que sentí. Imagínate que empezáis a sentir como un hormigueo en todo el cuerpo. Partidario de la legalización ve el problema social que hay detrás del consumo. Las drogas son una especie de chivo expiatorio de un problema más profundo. La gente se droga porque tiene ansiedad, porque aquí en Chile es uno de los países con peor salud mental del mundo. Lo único que tenéis que saber de esto es que es malo. Yo creo que esa es la política que hay al respecto. Entonces, al final, en vez de resolver estos problemas, tú atacas el síntoma. El narcotráfico ha llegado a tal nivel en Chile que muchos ven en la legalización una posibilidad. Lo planteó el economista Álvaro Bardón en los 90, el presidente Lagos en el 2014. Y hoy, algunos hasta cambian de opinión. Yo me negaba mucho a eso y más bien siempre respaldé a los jefes del CONAC o del Senda. Pero creo que es un tema que nosotros debiéramos analizarlo. Uno no puede negarse a buscar fórmulas destinadas a evitar el fuego, el uso de armas, la violencia, las muertes asociadas al narcotráfico. Son demasiadas. Las policías y la fiscalía no son partidarias de esta salida. Va a seguir una organización criminal buscando otro tipo de delitos porque su objetivo no es traficar droga. Por concepto, una organización criminal, y esto lo señala en la Comisión de Palermo, es la presión de dinero. Eso es lo que los motiva. No es traficar droga. Es decir, buscan otros mercados ilícitos que les generen alta rentabilidad. Me da susto a mí que en un par de años más nos encontremos que la sociedad china está permeada por el narcotráfico tal cual como está la sociedad de varios países latinoamericanos. Existen vínculos del narcotráfico con la política en San Ramón. Este es el abogado y concejal de San Ramón, Luis Toro, quien asegura vive en carne propia las consecuencias de luchar contra el narcotráfico enquistado en su comuna. He recibido amenazas a mi familia, he recibido persecución en las redes sociales, pero la más fuerte fue una amenaza de muerte que recibí de tres personas en forma presencial. No dudaron en decirme que si yo seguía con esto me iban a correr balas. En los últimos días estas amenazas se incrementaron y los balazos sonaron cerca. Cuando nos estacionamos sentimos una encerrona por detrás, cuando empezamos a percatarnos percutaron cinco balazos al aire y luego se echaron a andar. Mayo de 2019 y cae la banda de los ciprianos, cuyos líderes dirigían desde la cárcel una red narco en tres comunas. 14 detenidos, 200 kilos de cocaína base, uno de clorhidrato, autos y armamento. La banda más reciente con similares características cayó hace solo unos días. La Reina del Pantano, una mujer que lideraba un grupo narco en La Pintana. Hoy día hay una diversificación respecto del tráfico de drogas. Ya no son unas pocas organizaciones criminales las responsables, por ejemplo, de un tráfico de drogas internacional. Hoy día hay sujetos que se organizan, se agrupan, para poder traer una remesa de drogas desde el extranjero más o menos importante. Eso anteriormente no se veía, ¿por qué? Porque estaba atomizado en determinados grupos que tuvieran un poder económico y también el contacto en el extranjero para poder desarrollar eso. La reforma procesal penal permitió focalizar el problema territorialmente, atacar la base del narcotráfico que opera en barrios y poblaciones, pero no se visualiza al núcleo central que digita el negocio desde las sombras. Hay quienes se dedican a la importación o exportación de drogas, que son en general los dueños del negocio. Esas organizaciones a su vez se las venden a los que están vendiendo a las poblaciones, a los que distribuyen a las poblaciones. Y estos de las poblaciones son los que nosotros vemos. Los que se ven, por ejemplo, con los vehículos de alta gama, los que muestran, los que ostentan. En general, ese segmento es el más violento. Este otro segmento, el anterior, es el que no se ve, es el invisible, el que cuesta más perseguir. Y el que nosotros estamos detrás, pero las investigaciones son extensas. Investigaciones extensas en un contexto donde policías y fiscales viven bajo la presión de entregar resultados. La persecución penal está llegando a estas organizaciones, no sabemos si a las cabezas, porque las cabezas no tocan la droga. Entonces, lo que uno encuentra son sustratos, yo diría, en segundo o tercer nivel. Para llegar al primer nivel, yo creo que el Estado de Chile debe implementar otras herramientas. El análisis indica que los grupos se han diversificado y extendido. Este es el balance del primer trimestre de este año que hace Carabineros. En el caso del prolirato de cocaína, registramos prácticamente un 199% más de decomiso, es decir, es droga que ya se sacó de la circulación. La cantidad de organizaciones criminales, 23 desbaratadas a la fecha. Cuando yo te hablo de organización criminal, generalmente son operaciones que tienen un vínculo transnacional o mayores volúmenes de droga incautada. Logros que dan cuenta de la magnitud del problema. Hay coincidencia en que el sistema persecutor va más lento que el crimen organizado. Lamentablemente, y forma parte del sistema, el que nuestros procedimientos son más burocráticos. O sea, hay que pedir autorizaciones para solicitar información, se requiere de una orden judicial, una autorización de la fiscalía, etc. También hay falta de coordinación entre las instituciones involucradas. ¿Cuántas organizaciones dependientes de distintos ministerios y servicios se dedican a este tema? A lo menos hay ocho. De la Armada, por lo cual depende del Ministerio de Defensa. Carabineros e Investigaciones dependen del Ministerio del Interior. Hacienda con la UAF, ¿no es cierto? Servicio de Impuesto Interno. ¿Cómo se llama? La DGAC, de la Fuerza Aérea, por lo cual de Defensa. Aduanas depende de Hacienda. El SAC depende de Agricultura. En un minuto le doy ocho ejemplos de distintas instituciones. La pregunta, ¿conversan esas instituciones? ¿Se ponen de acuerdo que perseguí? ¿Comparten información? No hay tampoco un buen sistema de inteligencia. Y carecemos de una mirada integral del problema como política de Estado. Yo creo que hay varias instituciones que no están aunadas. Si tú piensas en la experiencia de los países más golpeados por el crimen organizado, siempre han tenido las fuerzas conjuntas. Yo creo que falta inteligencia, es decir, información en el Ministerio del Interior y en los organismos de seguridad respecto a los delitos que se están cometiendo o se van a cometer. Yo creo que uno de los problemas puede erradicar en que en nuestro país no tiene una fiscalía antinarcóticos con competencia nacional, con policía asociada, como existe en España, como existe en Colombia, como existe incluso en Perú. ¿Será necesario crear un ente coordinador que centralice la lucha contra el narcotráfico? Todo indica que el actual fracaso se debe, en parte, a que no tenemos una política de Estado para enfrentarlo. Y es evidente que las agendas de los gobiernos de turno no dan resultados. Mientras, el avance tecnológico plantea nuevos desafíos. El lavado de dinero se hace con criptomonedas. Las comunicaciones ya no son a través de teléfonos celulares, sino con aplicaciones encriptadas. Y Chile atraviesa por una crisis social, institucional y económica que es terreno fértil para el crimen organizado. ¿Qué haremos frente a este nuevo escenario? Es urgente abordar este problema. Una tarea que ni la moneda ni el Congreso pueden seguir eludiendo. Narcotráfico. El fracaso de Chile.